Luego de los ataques y leperadas lanzadas por Manuel López San Martín en contra del doctor Hugo López-Gatell y su retorno al gobierno del presidente López Obrador, Morena pidió al INE que el conductor ya no sea el encargado de moderar el debate al lado de Denis Merker. El periodista de ADN 40 aseguró para el programa de Ciro Gómez Leiva que no se baja a menos que los consejeros del INE, que fueron quienes lo designaron, decidan otra cosa. Tras esto, el diputado Gerardo Fernández Noroña expresó su preocupación por la designación de este tipo de moderadores para el debate, especialmente respecto a la participación de López San Martín, quien fue respaldado por el equipo de Berta Xochitl Galvez Ruiz, a pesar de una impugnación presentada por su coalición. Fernández Noroña cuestionó la imparcialidad de López San Martín comparada con el manejo de la periodista Denis Merker. Además, criticó la respuesta recibida a su derecho de réplica por parte de Manuel Peregrino del programa de Gómez Leiva, considerándola descortés tras una intervención de Max Cortázar, el vocero y orquestador de la Guerra Sucia de la Botarga. Ante la situación, Fernández Noroña aseguró que llevará su protesta a la sesión del INE y expresó su compromiso con el movimiento de la Cuarta Transformación. Destacó la necesidad de cobrar todos los agravios, toda la insolencia, todo su racismo y su clasismo mediante el voto del pueblo el 2 de junio, reafirmando la importancia de la participación ciudadana en el proceso político. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña pone en su lugar al chayotero San Martín por llamar basura al doctor López-Gatell, como le mandaron sus amos los narcoampones Claudio X. González y Salinas Priego. Bueno, hace un ratito platiqué con mi compañero periodista Manuel López San Martín, a quien el PT ha pedido que bajen del debate, del primer debate presidencial, Gerardo Ferrando Noroña particularmente lo dijo ayer, mencionó que lo va a oficializar ante el Instituto Nacional Electoral y pues el compañero López San Martín me dijo que él está en su derecho periodístico, que él no habló de Claudio Schema, que él no habló de Xochitl Galvez, que él no habló de Jorge Álvarez Maínez, que habló de Hugo López-Gatell, un funcionario de gobierno. Esto me dijo hace un ratito el compañero. Me sorprende porque no hablamos, la crítica, el señalamiento no es en contra de alguna candidatura, hasta donde entiendo López-Gatell no está buscando algún cargo de elección, no está contendiendo, no es en contra de un jugador y no es en contra de alguien que forme parte del equipo de alguna de las candidaturas. Por eso es que me sorprende, como a muchos, el que haya reaccionado de esta manera en las cuatro temas. Tú te mantienes o te bajas tú solo, te das un paso atrás. Yo me sostengo, Azucena. Se sostiene, dice el compañero, y bueno, pues recibimos una llamada de Gerardo Ferrandez Noroña, coordinador de vocerías de Claudia Schema, un representante del PT Anteline, y bueno, no hay necesidad de pedir derecho a réplica. Gerardo, usted sabe que aquí los micrófonos para usted están abiertos siempre. Así que le escuchamos respecto a lo que ha dicho el compañero López San Martín hace un ratito. Gerardo, buenos días. Muchas gracias, Azucena, buenos días, buenos días a tu auditorio, muchas gracias a Gabriela Cuevas y a Carolina Villano ahí también. Gracias. Por su generosidad. Fíjate que ayer Morena, PT y Verde, presentó, presentamos formalmente la solicitud de que se modifique esta condición de López San Martín como moderador. Yo fui a un debate con él previo a que se formalizara la decisión. Me dijo, oye, que me van a impugnar. Le dije, no, yo te considero un buen periodista. Creo que te has corrido a la derecha, pero no hay ningún problema. Y así lo expresé en la sesión del INE. Ayer, en el evento que hubo con nuestra compañera Claudia Sema Pardo, de República con Salud, comenté con la prensa que íbamos a pedir su salida. Es muy torpe, muy poco prudente que haya hecho una crítica a la reincorporación de López-Gatell y además paso a criticar al gobierno del compañero presidente cuando se partila para... ¿Por qué, Gerardo? Porque no estoy criticando a Claudia Chema ni a Xochitl Galvez, es un funcionario del gobierno federal. No, no, no. A ver, ¿por qué se reincorpora a López-Gatell? Porque buscó ser candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de México, por nuestro movimiento. Por eso, por eso, por eso. O sea, él, López-Gatell Martín, se ha caracterizado recientemente por tener una actitud de pugnacidad permanente en contra de nuestro gobierno y de nuestro movimiento. A pesar de eso, nosotros no le pusimos ningún planteamiento. Nosotros proponemos a Denise Merkel. Nadie va a decir que Denise Merkel sea parte de nuestro movimiento, que nos apoye, que nos respalde. Si es una periodista que está por encima de las pasiones políticas, que critica por igual, que ejerce un periodismo libre, no tenemos ningún problema. Este, la derecha propuso a Loret, solo le faltaba por poner a Broso o a Larraqui. Oye, Gerardo, pero ustedes votaron, o sea, lo de López-Gatell Martín fue consensuado al final, o sea, había una lista grandísima, no grandísima, había una lista importante de compañeros y compañeras, entre las que, por cierto, también estaba propuesta yo, Gerardo Fernández Noroña, y bueno, pues decidieron en conjunto nombrar a Denise Merkel y a López-Gatell Martín. Esto ya estaba decidido. ¿Qué pasó después? A ver, primero, no es así. A los partidos no tenemos, este, Raúl, así que ni vos ni voto. Haces propuestas, pero quienes deciden son los consejeros. Los consejeros escuchan la discusión o, por ejemplo, se reúne el comité correspondiente para el segundo debate, y ellos unilateralmente deciden. La consejera Carla Jomprey explicó en la sesión donde se aprobó esta dupla que habían decidido tomar una propuesta de cada lado. Bien. ¿Y por qué no dijeron que no luego luego, Gerardo? ¿Por qué hasta esta semana? A ver, a ver, yo insisto. Es evidente que nuestra reacción es por la posición frente a nuestro gobierno, frente a las críticas absolutamente majaderas e indebidas a López-Gatell, que es un extraordinario compañero y un gran funcionario. A mí me parece que su posición, sus críticas, su percepción sobre López-Gatell, pues es su derecho expresarlo. Correcto. Pero si va unos días a ser moderador de un debate presidencial, me parece de una insensibilidad enorme plantearse, plantarse en contra de nuestro movimiento y hacer esas críticas que además a mí me parece que no tienen sustento. Pero fue contra de un funcionario en particular. Por eso, por eso. Bueno, o sea, pues puede criticar al presidente rabiosa y ferozmente y decir que no es contra nuestro movimiento. Bueno, pues nadie lo asumiría así. Pero, a ver, insisto, va a ser moderador. Me parece que la prudencia en los días previos es lo aconsejable, que no te veas cargado hacia un lado o hacia otro. A mí me parece. No, no es un asunto de hipocresía, no es un asunto de que se limite, no es un asunto de que no se respete su libertad de expresión. Pues es que él va, bueno, así como se perfila, además ahora está pasando a medios a plantear esta posición, pues parece que él va a ser el estelar del debate y que va a jugar un papel en contra de nuestra compañera Claudia C. Mampardo. Bueno, nosotros tomamos nota porque además el INE puede hacer como ha hecho regularmente, mantenerse en sus trece, no hacer caso a nuestro planteamiento, ratificar que va López-San Martín y ya sabemos que van tres contra una. Si es así, Gerardo Fernández Noroña, se mantiene, por supuesto, los compañeros que ya han sido seleccionados. La candidata de todas formas está confirmada, ¿no? Va al primer debate. No solo está confirmada, es obligatorio la participación al debate. Claudia C. Mampardo no rehuirá ningún debate y va a ser pinole a ver a Xochitl Galvez-Ruiz. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo, ahí está el tiempo y vamos a ver qué decide. En un ratito vamos a intentar hablar con alguna de las consejeras. Gracias, gracias, Gerardo Fernández Noroña. Buenos días, Gerardo. Gerardo Fernández Noroña, que presentó ayer el equipo de Claudia Sheinbaum y lo que nos dijo, y de manera muy cuidadosa también, la crítica que esbozó don David Kersenovich, el doctor David Kersenovich, hace unos momentos aquí con nosotros. Ya está en nuestras redes la entrevista, ¿no? Está bien. Bueno, en unos momentos estarán las dos entrevistas, la del doctor David Kersenovich y la de Manuel López San Martín. A ver, ¿qué es esto de la marcha que están llamando para él o movilización o qué es para el domingo? Una marcha, sino para el 31, sí, domingo 31, que se está convocando supuestamente por redes sociales para apoyar, para darle ánimos para algo a Xochitl Galvez, ¿no? Pero me llama la atención una publicación de redes sociales ayer del vicecoordinador de la campaña de Xochitl Galvez, precisamente de Max Cortázar, donde dice, falso, ¿eh? Y creo que es en la segunda. Que hacen en falso, en todo caso, de una movilización supuestamente en pro de Xochitl Galvez. Pero, pues, ¿qué no va a hacer? Además, domingo, de resurrección, ¿qué te dices? ¿La ciudad? ¿Alguien en redes sociales? No son ustedes, Max Cortázar, vicecoordinador de la campaña de Xochitl Galvez. Buen día, Max. Muy buenos días, Iro. Muy buenos días, Manuel. Un saludo a todos los... Buen día, Max. No son ustedes. No, no lo somos nosotros. Nosotros nos estamos organizando. Incluso las agendas de los candidatos son públicas en el INE. Nosotros el próximo domingo estaremos en el arranque de campaña para la gobernatura de Puebla, acompañando a Lalo Rivera. Nada, nada de movilización y marcha en la ciudad. No, no es incorrecto. Yo creo que sí es una cuestión hecha totalmente en mala fe para confundir a los ciudadanos. pero por lo que sé ya incluso los chats y los tweets que estaban promoviendo esto de repente medio desaparecieron porque además que pesimotino, el domingo de resurrección es el domingo de la semana santa plenas vacaciones, tú te imaginas a la gente convocándose o quizá intencionalmente decir mira, la marcha de Xochitl Gables, cuatro personas se fueron convocadas es correcto, yo creo que esa era la intención de hacerlo lo venían haciendo desde hace un par de días estaba, dijéramos, ahí en un nivel bastante bajo, pero cuando el tema empezó a crecer, sí era muy importante hacer la aclaración y decirle al equipo de Claudia, pues que ese tipo de ganas sucia no viene no viene al caso y pues es evidente de que tiene una gran preocupación ¿Pero se acuerda que si es ganas sucia es Claudia X González? Pues tendrías que hablar con él, porque la ganas sucia nunca sale del área de Morena No, bueno, pues ayer estaba diciendo que hasta nosotros habíamos descarrilado el Frenz Mayer, ¿no? A ese grado Oye, aprovechando el vuelo, Max bueno, ya vimos entonces, ustedes no están convocando nada simplemente para que tengan claro, ¿cómo es esta propuesta o esta petición que supongo que en algún momento llegará a una de las comisiones en las que tú has participado en el INE de Morena, del Partido del Trabajo del Partido Verde para que sea removido como moderador del debate el día 7 de abril, Manuel López San Martín. ¿Cómo es esto, Max? Pues mira, lo primero es que fue una decisión tomada en consenso, ¿sí? Tanto para Manuel como para Denise ¿no? Lo que a mí sí me queda claro es que pues desafortunadamente Morena el gobierno federal y la candidata pues siempre quieren las cosas al modo no les gustan los trabajos de investigación periodística no les gusta la crítica que aparte no solamente de Manuel, es un trabajo de cualquier periodista profesional o sea, la misma de Denise pues ha sido muchas veces crítica con los otros, es crítica con los de enfrente pero eso es parte de la libertad de expresión y es parte de la democracia si realmente se me hace absurdo, si me hace increíble pues están tratando de hacer eso como un periodista profesional todos lo estamos haciendo y es parte de la libertad de expresión pero definitivamente no puede haber un cambio es una decisión tomada y te lo reitero, yo considero a ambos periodistas profesionales que ambos periodistas han sido críticos en algún momento de nuestra campaña o de la campaña de Claudia pero creo que eso es parte de la libertad de expresión y parte de los trabajos de investigación y de algún trabajo profesional y periodista o de ambos periodistas que estarán dentro de 15 días, este domingo en 8 moderando los debates Oye, el formato es asunto del INE ahí no participan ustedes Estamos viendo algunas cuestiones una de ellas justo si no es que nos permitan a los participantes eliminar sus participaciones porque ya hemos visto muchas veces en el pasado que hay interrupciones a la mitad de cortar, dijéramos, la idea para hacer alguna pregunta y lo que estamos tratando nosotros es que den la oportunidad siempre determinar su participación y cualquier comentario del moderador sea al término de la participación ya sea una duda sobre lo que se propuso o cualquier otra duda que pudiera tener el moderador recordemos que en este momento ellos fungen como moderadores más no como entrevistadores que si es una cosa distinta Pero nos decía Manuel hace unos momentos que si van a tener posibilidad de contrapreguntar hacer la pregunta y al escuchar la respuesta poder hacer una contrapregunta Es correcto en eso estamos los tres partidos de acuerdo Lo que estamos solicitando es que lamentablemente la participación de algunos candidatos no se ha interrumpido para preguntar que se espere los 40 segundos o los 60 segundos que tienen o la administración de la bolsa de tiempo y que al término de esa participación ellos puedan consultar o preguntar o hacer alguna alguna consulta a los candidatos sobre lo que ya propusieron Muy bien Oye, entonces esta información que tenemos en el sentido de que hoy probablemente saliera la siguiente pues claro, si la siguiente propuesta para moderar debate ¿es correcta, Max? ¿Hoy estarían pensando en sacar moderadores para el 8 de abril? No, no ese es otro sorteo para el debate yo estoy convencido de que es una decisión ya tomada No, para el que sigue el del 28 Ah, no ese va a ser una siguiente propuesta tanto propuesta de los tres partidos como propuestas que hacen los consejeros y de ahí se toma la definición de tres que se pone a consideración de los candidatos Bueno Pues muchas gracias gracias Max Cortázar entonces absolutamente falso que estén convocando una movilización ciudadana en la Ciudad de México el domingo Es correcto Es correcto, sir Gracias, gracias Max Cortázar Hasta luego Gracias Max Buen día a todos 26 de marzo del 2024 como pueden ver estaba en traje de carácter ya me iba a la montaña y recibo una llamada para decirme que López San Martín anda en gira de medios estuvo con Azucena Oresti y pedí el derecho a réplica lo concedieron no solo eso me comentó muy gentil que ahí está el espacio abierto siempre hablé con Manuel Feregrino del equipo de Ciro Gómez Leiva le planteé que estuvo ahí Max Cortázar coordinador de la campaña de Xochitl Berta Xochitl Galvez Ruiz y el propio López San Martín frente a nuestra impugnación me dijo que no veía ninguna razón para el derecho a réplica el coordinador de la campaña Berta Xochitl Galvez Ruiz del Frente Huango de Derecha salió a defender a López San Martín para que sea moderador en el debate así fue decidido y ayer Morena Peté Verde en nuestra coalición presentó una impugnación yo mismo declaré que en la sesión del INE vamos a pedir su cambio ¿por qué? él dice que es su libertad de expresión claro que puede decir lo que quiera pero es imprudente es torpe es necio que a unos días del debate él se plante en contra de nuestro movimiento haga declaraciones furibundas injustas además sobre un espléndido funcionario como es Hugo López-Gatell él puede pensar lo contrario y tiene derecho a decirlo pero de verdad cree que puede hacerlo sin mayor problema cuando va a ser uno de los moderadores del debate propuesto por la derecha defendido el día de hoy por la derecha nosotros propusimos a Denise Merkel que alguien nos diga que Denise Merkel nos responde a nuestra posición que nos representa es una periodista que está por encima de las pasiones políticas que critica a todos por igual y que es una profesional yo dije en su momento cuando presentaron a López San Martín como moderador que era un buen periodista que se ha cargado a la derecha no lo criticamos no lo rechazamos habían propuesto a Loret solo les faltaba a Broso o a Larraqui pues no tiene vergüenza la verdad la derecha y hoy desde ayer salió a declarar que su libertad de expresión que no es candidato fue aspirante a la candidatura jefe de gobierno por la capital del país es un gran compañero le tienen rabia por lo fuerte y sólido que fue en el manejo de la pandemia y Ciro Gómez le iba pues quien sabe que problema trae conmigo que además eso es por asunto personal que no respeta ni un derecho de réplica invita a muchos actores políticos y conmigo está cerrado absolutamente pues no es un asunto personal no le pido la réplica para que me dé un espacio si no es nuestro movimiento soy uno de los voceros de Claudia Sheinbaum Pardo y en esa condición solicité el espacio la respuesta de Feregrino fue bastante descortés por decirlo suave diciendo yo no veo razón caray interviene López San Martín quejándose diciendo que no desestima nuestra impugnación interviene el coronador de la campaña de Xochitl Berta Xochitl Gálvez Ruiz diciendo que está muy bien López San Martín pero él no ve razón para que nosotros tengamos derecho de réplica bueno pues estar en mis redes mi respuesta y me voy a la montaña que mucha falta me hace el 2 de junio se las tenemos que cobrar todos los agravios toda su insolencia todo su racismo y su clasismo con el voto del pueblo en México el pueblo manda abrazo dale en me gusta suscríbete activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea